En comunicación, estamos en comunicación vía Skype con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luisa Binader. Vamos rápidamente a preguntarle su opinión sobre el discurso del presidente Danilo Medina del pasado viernes sobre la crisis del país que abordó dos de los aspectos, lo de la salubridad y lo que tiene que ver con la situación económica social del país. Adelante, don Luis, díganos su opinión, por favor. Buenas tardes, don Bolívar. Es verdad que incluso no pudimos captar este mensaje del presidente. Él habló sobre algunos avances en la noche contra el COVID y un poco justificando la situación del gobierno, pero yo tengo que admitir que con toda sinceridad, un libro que no sé cuál fue el centro del mensaje de ese depósito, lo que sí nosotros pensamos es que todavía estamos a tiempo de hacer un plan, un plan que pueda impregnada exitosamente el COVID-19 y ese plan tiene que hacerse con serio en todos los países o debería de hacerse con serio en todos los países o de la participación de la mayoría de los sectores del país. Bueno, ustedes han hecho una propuesta que ha tenido acogida ayer por el Episcopado de una conferencia o una cumbre de dirigentes nacionales para abordar los problemas no solo de salubridad, sino también las consecuencias económicas y sociales y el otro tema, que es el nivel de las elecciones que están pendientes de esos otros temas. Tiene la pregunta del principio de la Bolívar, que yo no siento lo que debería de hacerse en el momento de un estado cuando hay crisis de trabajo en todos los días, en este caso una crisis imprecedente de la humanidad. Pues yo creo que lo que debería desde el principio con esta crisis que ya me ha llamado a la unidad de todos los sectores y más en un momento en que estamos en un proceso de elecciones, porque en ese proceso de elecciones, a través de la campaña actual, fue lo que había que convocarnos a todos para que nosotros nos pudiésemos todos concentrados, que en un ya lo más efectivo y rápidamente contra esta enfermedad, esta manera de que pudiésemos haber contado, contado publicario lo más posible, que es la primera fase, y después nosotros adaptarnos a las condiciones ya con esta enfermedad, que es vivir con la protección necesaria, con la estrategia obligatoria, con el aireamiento social, con el distanciamiento social, como lo dicen todas las normas de los protocolos de la Organización Mundial de Santos Peso no pasó, y que se han dicho que ya no hay una única de inmunización también en esta ruta, de inmunización porque ya tenemos casos exitosos en otros países, también enfrentados de la humanidad más competente, que se han tenido en el momento. Luis, aquí en la República Dominicana. Bueno, ahí está Adalberto, eh. Sí, ¿cómo está Adalberto? Un abrazo, un abrazo. Aquí en la República Dominicana, nosotros hemos tenido un comportamiento en el desarrollo de la epidemia mucho más lento que en otros países. Nos parecemos un poco en América Latina. ¿Qué piensas que va a pasar, seguirá aumentando esta epidemia, y cómo este país debería enfrentarlo, distinto porque no está haciendo esta una? Mira, yo espero que no, yo espero que no siga aumentando. Claro, la violencia es en la esperanza, lo que sí vemos es que se ha concentrado en algunos sectores sociales, principalmente esta pandemia y ya está pasando a otros sectores, y eso es lo que tenemos, que nosotros comentábamos, y por eso era lo que al principio, lo que se pensaba era, a la medida más práctica, en los primeros quince días, porque ya estamos a ganar aproximadamente, obtenemos aproximadamente ya un cuarentena, y lo que se pensaba era la medida más práctica, que la primera, en quince días, para entonces cortar lo que se hacía, y que hacía esa medida, eh, con una prueba que tenemos que tener, pruebas masivas y gratuitas que nosotros insistimos desde el principio con ellos, e inclusive que tenemos que tener ordenados aquellos, eh, cuarenta mil, que estamos afectando, ahora en cierta medida, con las restricciones que nos aporta el ministerio, para, eh, impulsar esos quince, en un momento, dijeron que no, que no funcionaban, eh, de prueba rata, pero ahora ya está funcionando, y si estamos afectando, eh, yo creo que tenemos un su registro también, de la cantidad real, de la cantidad real, de contagiados, de contagiados, y cual ha sido, cual ha sido, cual ha sido la, la práctica exitosa, que todos los contagiados a uno, con un síntoma leve, o asintomático, son aislados, incensos, incluso son, entonces ustedes, ya no le van a decir, que está incluido, que los contagiados, a no ser asintomáticos, los contagiados, son, porque, eh, porque también ellos llegan a la, a la, a cruzco a la lima de margen, entonces, sin viviendas, muchas veces viviendas, de casos de expuesto, donde todo el mundo, eh, está muy cercano, y no se puede tener ese descansamiento, eh, y, en su vista, entonces, el mismo desprezo de haber, eh, y platicamos de aislamiento que en ese tiempo tenía pruebas masivas, pruebas masivas de aislamiento que inicialmente se dio incongruzamente con eso, por la misma cuarentena que iba a contar, después de una frase que se acercara demasiado, iba a contar el contagio mundial. Luis, hay una presión obviamente ya de la población, que busca buscarse la vida, porque vive de día a día, y a empresarios y empresas que están planteándose ya reanudar actividades. Parece que perdimos un poco de tiempo, pero se está agotando la capacidad de resistencia de la población. ¿Qué, qué hace, qué hace ahora mismo? Bueno, esa es la verdad que es una decisión muy importante, como digo, y es una decisión que tiene que tomar los clientes, ante todas las informaciones que tienen, que tienen más informaciones que los ojos, en lo que dice ya evidentemente, especialmente los sectores informales de la ocupación no existen más, eso se conoce, por eso era necesario una cuarentena al principio, más rápidamente para poder resolver el problema más rápido. Y en eso no tenemos el problema, no tenemos la situación que vamos a dar, no puede parecer, que esté en este problema porque nosotros vamos a tener que acostumbrar a la pandemia, y en su razón bien y especialmente hasta que se nos da una vacuna que se va a hacer, lo hace posible. Como los especialistas dicen, que no deberá hasta antes de unos diez meses. Entonces hay muchos sectores que tenemos, nosotros sabemos que tenemos una economía muy informal, aproximadamente del 58%, son sectores que trabajan en el día a día, que no reciben un salario, que no están apoyados por ninguna empresa. Y es la verdad que los sectores como nosotros los prevébamos desde el principio, son sectores más afectados, inclusive nosotros hablamos de un salario de mercado en el 2020, y nosotros acabamos de la fuente de dónde se iba a buscar ese dinero, y que se hicieran esas asignaciones a través de la acusación, de los medios de transporte, que había tres grandes asignaciones que tenemos que trabajar en el país, en todos los jóvenes, de sus sectores informales, que eso no se hizo de una manera apropiada, y evidentemente que ya los sectores no deciden, entonces si no deciden, y lo que tenemos que nosotros prepararnos también para poder ver cómo podemos seguir de manera gradual, caminando hacia la neutralidad, pero también, con todas las precauciones, con todas las precauciones, con todas las precauciones, con todo lo que es, también ya se ha adoptado, la pascarilla, cuando no se puede necesario, el distanciamiento social, el distanciamiento social, de lugares como bien se ven, en lugares donde se producen las organizaciones, en otros lugares, en otros mercados no manejamos de alguna manera, que incluso, en lugares donde se producen las desplazados, en otros lugares, 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 con el sentido horizontal que dentro de la población y la cuarentena vertical, como se llama a los especialistas, que es también para las personas mayores, los adultos mayores, que son, por lo tanto, que esta enfermedad nos golpea más duro. Entonces, todos son los análisis que tiene que hacer el gobierno con todas las informaciones que tiene para tomar una reflexión. Desgraciadamente, los componentes nos han dado las informaciones generales de lugar, ni tampoco se nos ha preguntado cuál es el objetivo de este sentido. Bueno, un minuto en el espacio de esta pandemia es que ha dismalo al uso del mínimo de economía, de estructura económica, ¿cómo es restablecer la economía, cómo mineralizarla, a partir de este declarado? Porque nosotros tenemos el turismo en el suelo, el comercio en el suelo, puede existir la variación, todo, y la micro-empresa, por supuesto. Bueno, ¿cómo propones mi seminales, resolver este problema? Mira, la claridad que tenemos que hacer sobre el tercio de turismo ambiental, el turismo médico y el turismo ambiental, el turismo ambiental, los otros va a hacer un plan de educar para nosotros entonces poder lanzar los mil, incrementar los otros incluso, lo que te dijo todo hombre, podrá hacer el precio. Y si lo tiene, si lo está avanzando a cada día, porque esto es un proceso muy dinámico, muy cambiante, nosotros tenemos un plan de lanzamiento, ya lo hemos visto, es el plan de lanzamiento de la economía, pues va a ser instalado para los sectores, como si el sector de la construcción, el sector agropecuario, entre otros, que van a ser los primeros que tienen que impulsar, ya empezar a activar la economía con apoyos especiales. Y si lo hubiera, que tienen que estar en todos los sectores, como en el caso del turismo, pues vamos a tomar el tiempo, porque no solamente depende de nosotros, sino depende también de la situación de los padres de mis horas, pero ellos no nosotros no reunimos, de una manera virtual, a nuestra ... y ellos no lo dicen que incluso, de ser las que habían, y que estaban recaladas, que ellos estaban cambiando los productos, pero ya van a bajar desde que las finales de mayo, cosa que ya lo vinculó, que también es decir, el público impositivo, que todavía en el trato de turismo va a ser graduado, y si tenemos suerte de hacer una campaña publicitaria, que deberíamos de hacer, que deberíamos de hacer una recuperación importante ya, a pesar de que la, pero los otros sectores, como el tema de los trabajadores, que van a tener que avanzar, a la decaeza de nuevo de economía, porque ahora hay que estar soñando el economía en todo el mundo, entonces, usted va a emprender cuando va a durera, de las otras cosas también, y si ustedes son los grandes, nos hemos reunido de manera virtual, que producirá el trabajo normal, para los mercados, ahora están produciendo aquí, por la protección personal, el flamor medico, se está produciendo más carnillas, y se está adaptando la industria farmacéutica, que es un industria también, muy capaz y muy empujada a la República Dominicana, pero es un industria que también, pues, va a ayudar a la recuperación económica, y la minería también, el oro, que es realmente también un ingreso, que es un concepto de, el oro, que es muy importante, en este momento, más abajo, el oro ha subido, en el país, donde siempre pasa, con el conflicto de esta naturaleza, ya vamos a tener como un plan, y que no es, sino que no suele tener ninguna duda, la población dominicana, de que vamos a adelantar la economía, y vamos a recuperar el camino de la economía dominicana, y aún más, o mucho más, en el gobierno, con mucho más transparencia, y mucho más efectividad, en lo que se refiere al lado del público, porque uno de los aspectos muy tenosos, que ha pasado, en este, durante esta pandemia, que es el país, y todo el pueblo dominical, ha sufrido, eh, muchos, muchas, extremas indicaciones, que hemos visto, como, las cosas del gobierno, que aún ha tomado medidas en los últimos días, pero parece que hay que prepararnos, para, eh, todo, un esquema, casi programado de producción, muy venoso, y casi criminal, en una situación, como la que nosotros estamos. Así que, ¿está en un momento, por lo cual, que hay respuestas económicas tradicionales, para que nosotros también, y lo cual, por eso, no hay que necesitar, los sectores, como la que nosotros, y la fuente, como la que nosotros estamos. Bueno, el gobierno anunció ayer, que había, suspendido, ocho empresas, que no cumplieron las licitaciones, las adjudicaciones, y el día pasado, destituyó, casi todo, el Estado Mayor, de una institución del Estado. O sea, que ha habido alguna respuesta, del gobierno, a las denuncias, que ustedes han formulado, de corrupción, o de tráfico de influencias. Las denuncias, no soy, quizás eso les ha aprendido, después de denuncias, que se acabó, con una parte, de la parte de la empresa, otra denuncia, de la sociedad, porque yo no pregunto, solamente, salvo a nosotros, o denuncias, donde está la contraloría, que hace la república, donde está la república, que yo la retiene, a informar al gobierno, de estas autoridades, que se les informa al gobierno, de estas irregularidades, que es un gobierno, que está armando, con las denuncias, que está siendo de activo, que parece que no sabe, lo que está pasando, y su alrededor es, que se ha sido la prohibición, en cuanto a la corrupción, la corrupción, que siempre, que debe de ser, sancionada, que siempre debe de ser, debe de actuar, en toda la medida, de la medida, de la medida, pero que en este momento, en este momento, de la medida, y en esta situación, de esta pandemia, como libertad, de la medida, se convierte, en un máximo mal, en el final. Bueno, sobre las elecciones, Luis Sabinader, ese es el tercer aspecto, de los desafíos, que ustedes han formulado, particularmente usted, de que deberían discutirse, entre el liderazgo político, ya la Junta Central Electoral, fijó una fecha, pero hay resistencia, ayer un segundo senador, del PLD, el de Barahona, se sumó al de Independencia, planteando, que no se puede votar, antes del 16 de agosto, y hay un diputado, que lo hizo, en el fin de semana, y hay bocinas, y dirigentes, del partido de gobierno, no en esa dirección, el PLD, no ha fijado posición, todavía, sobre la nueva fecha, ¿cómo lo ven ustedes, la situación, la perspectiva electoral? Quiero decir, que nosotros no tuvimos decisión, sobre, no llegamos al final, sobre esa fecha, pero después, que la Junta, hizo la determinación, de la fecha, entonces nosotros, lo apoyamos, y la Junta, también, el magistrado, para la ley, que están preparando, todos, y que no debe haber, ningún tipo de problema, en la educación, nosotros no vamos a, a apoyar, lo que llega, la Junta, de la Junta, de la Junta, de la Junta, de la Junta, en este momento, lo que, es un momento, lo que nos da, mucha preocupación, que la gente, tiene que, lo que, utilizando, esta pandemia, desde el punto, de la vista político, que cuando, yo, cuando, yo, veía lo que nosotros, llamamos, desde el principio, a una gran, como no es una gran, donde, cuando debemos, tratar, en primer lugar, esta crisis, como tú dirías, de la pandemia, esta crisis, es sanitaria, de la pandemia, es universal, la segunda, crisis, es la económica, y la tercera, es la crisis, es política, porque, nos tomó, en un momento, el electorado, y, ninguna de esas tres, fuese a discutir, entonces, al final, el poder, de la Unión Milaterale, en este sentido, y, a la vuelta, está haciendo, su preparación, y vamos a esperar, que la cosa continúe, con la preparación, y prepararnos, entonces, para, ese, ese 5 de julio, que es un aspecto, muy importante, desde el punto de vista, constitucional, además, y a esa presión, también, ya, de los sectores, para, y el camino, hacia la normalidad, no solamente, aquí, en la República Dominicana, sino también, en otros países, por lo que queremos, es que, trabajamos, en ese sentido, y olvidamos, de tratar de aprovechar, estos momentos, para crearse, en los lugares, de otros lugares. Bueno, ayer, aquí, en la entrevista, con nosotros, Celso Marrancini, un dirigente empresarial, recordó, que la última vez, que aquí, no se hicieron elecciones, cuando correspondía, fue en el 1964, y costó, una revolución, y 5 mil muertos, hay gente, que cree, que podemos pasar, el 16 de agosto, sin hacer elecciones, eso sería, algo, para tanto, la democracia, la constitución dominicana, que es, implementismo, y esa voz, implemente, que el medio, que crea la población, y no querer, que no hecha, en esta crisis, para lograr, nuestros objetivos. Adalberto, ¿qué me pregunta? Adalberto, de los ayuntamientos, y el proceso ya va a ser su persona que se va a hablar. No, no, estoy entendiendo. Ok, un poco, repito. El periodo de viernes está muy cercano del marzo de los ayuntamientos, pero va a controlar la mayoría de los ayuntamientos del país. El señor Rópez era identificado el rol de los gobiernos locales y hablaba de la decisión de apoyar, lo cual no ha ocurrido en mucho tiempo para los gobiernos locales, y era una ley que establecía que el 10% de los gobiernos nacionales se debía de canalizar los gobiernos locales. Ahora, eso hay que intentar hacer nuevos gobiernos locales. Mirá, qué buenas tardes a todos los gobiernos locales. Esa ley del 10% fue una ley que hizo aprobar los gobiernos locales, de los gobiernos locales, porque la mayoría de los gobiernos locales se hablaba de la inversión y la descentralización de esa inversión según los territorios. Por eso es parte importante de cualquier plan de desarrollo común es la descentralización del presupuesto. Y lo que se quería con esa inversión en los ayuntamientos es descentralizar el presupuesto de tal manera que llegue a proporcionar su matriz en un nivel de actuación a cada municipio. Por ahora, si suceso el gobierno de la Universidad de Puerto Rico tiene un 3% en el 20% en el 20% incluso más cercano a los 2.1, 2.2, que dice el porciento que se le está dando a un arrozamiento y obviamente pues no pueden dar las respuestas que necesitan. Entonces nosotros vamos a tratar gradualmente, por ejemplo, esas situaciones que queremos, algo que todavía hicimos nosotros cuando controlamos la mayoría de los ayuntamientos ahora y la mayoría de los ayuntamientos más importantes del país, incluyendo los del Instituto Nacional, así sea como Vigo, pues creamos una comisión de seguimiento, tanto para la transición como también para ayudar a hacer un buen gobierno. ayudarle a hacer un buen gobierno en términos de su ciencia registrativa, en términos de su transparencia. Y le recomendamos también a los alumnos que sostuvimos con ellos parte presencial y otra parte virtual. Esto fue el pasado domingo, pues le recomendamos crear una comisión especial para compartir el COVID-19, y de manera donde sí hay un buen a través, hombres municipales, para tomar la medida de que no se va a afectar a un municipio. Y hablamos también como podríamos incorporar las necesidades y poder hacer una cedera entre las necesidades de salud y también crear empleos en sus comunidades, dándole un patrón para que los mismos afren de sus municipios comunes. En todo lugar, un lineamiento específico en términos sanitarios, como que puedan llegar a hacer los equipos de protección personal, crear una mancarilla en el lugar también, que pueden ser desde las manos con quirúrgicas, para que se puedan realizar, y toda una serie de detalles para que puedan hacer una buena actuación y también ayudarnos a la fiscalización. Y la transparencia que vamos a hacer todo un lineamiento, de acuerdo a los jóvenes y moristas nacionales, por lo que tiene que ver con costas y contrapaciones, que ya venía el evento, es la transparencia. Y desde aquí para empezar, tengo decidido hacer una formografía nacional de limpieza, que empezaría el mismo sábado 25 y el domingo 26, donde estamos llamando a la cancha de sectores, de compañías que tienen equipos, y a organizar una logística para que esos dos días, tratar de limpiar la mayoría de esos municipios, y con cualquier parte de la constitución fue con muchaUP, con muchos deseos, sobre los levantados, por mi cuenta pasó, así que vamos a apoyar que se mandan a estosخ repeatedly, como los alcaldes, bueno, para que esos gobiernos locales, puedan cumplir con la responsabilidad que en cada municipio hay en lugar, y que son de sus problemas. Muchísimas gracias. Para la misma capacidad de este Fundo. para también que ellos contribuyan al distanciamiento social en las áreas comunes, en las áreas públicas, en las áreas públicas no se conviertan, en centros de contados, especialmente en los bancados, y lo estamos asesorando en todos los aspectos. Muchas gracias, muchísimas gracias al candidato presidencial del Partido Revolucionario Maderno, Luis Abinader.